Vamos a continuar en Como Cada Mañana. ¿Cómo están ustedes, amigos? Muy buenos días. Y bueno, ¿sabe qué? También quisiera yo adelantarle que en este espacio que tenemos dedicado precisamente el impulso a la promoción de nuestro talento local, que hay muchísimo en la ciudad, es algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos en la entidad, porque la verdad, la verdad, las expresiones culturales aquí son bastas, son muchísimas, pero lo que hace falta son escenarios, son lugares en donde puedan exponerse y darse a conocer al público. Yo entiendo que las redes sociales están haciendo un papel fundamental que antes no existía, pero los medios de comunicación masivos tenemos yo creo que también la responsabilidad de abrir este espacio para darles a conocer, sobre todo a las personalidades que hacen un trabajo excelente. Y este es el caso precisamente de nuestro talento local. El Grupo Madi, ¿ha escuchado usted hablar de ellos? Es un dueto sensacional constituido por Alma Monarres, que es la voz del grupo, y Jonathan, que es músico y compositor. Para mí es un honor tenernos aquí en el estudio, porque sé que con toda seguridad van a llegar muy, muy lejos. Alma, ¿cómo están? Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Nerviosos? ¿Emocionados? Contentos. Muy agradecidos, de verdad. Qué bueno. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al productor del programa, Javier, porque pues estamos aquí presentando el programa, el video, y pues como usted dice, no hay muchas plataformas, medios que ayudan el talento local, pero estamos muy orgullosos de que sí, sí hay personas que sí están haciendo eso. Muchas gracias. ¿Cuántos años tienen ustedes como dueto? Llevamos ya cuatro años como dueto, yo conocí a Jonathan en una iglesia, en el coro. Ah, en una iglesia se conocieron. Sí. Con razón. A mí me llama la tiquilla, ese arito que tienen en la cabeza, ¿de dónde será? ¿De dónde será? Sí, entonces, fue ahí cuando él me enseñó sus composiciones, y a mí me llamó mucho la atención, y dije, pues bueno, él me dio la propuesta de hacer un grupo, y dije, adelante, vamos. ¿Cuál es su propuesta musical? Pues nosotros estamos tocando música original, música pop balada, entonces tenemos influencias en Red, Camila, en Hash, nos gusta la balada romántica, y pues estamos buscando a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y de nuevo, gracias, a ver, estoy muy desagresada de estar aquí. ¿Cuántos años tienes tú cantando? Yo tengo aproximadamente como desde los 10, creo que unos 11 años cantando, entonces, sí, vivimos de muy pequeña. Tienes una tesitura muy especial, y la verdad, muy buena calidad vocal. Muchas gracias. ¿Tuviste, tomaste clase, fuiste dirigida por alguien, o eres totalmente empírica? No, solo fue como el empujoncito de, ah, me voy a meter al coro de la iglesia, quiero seguir cantando, y más que nada, pues el apoyo de mi compañero, que poco a poco fue haciéndome que evolucionar un poquito más, que pues todos somos novatitos en esto de la cantada, pero ahí poco a poco, con el apoyo de él y lo que es el grupo. Ay, que lo hizo muy bien, de verdad, que desde que le enseñé mis canciones, la escuché cantar, y dije, no, tiene que ser bien. Oye, yo creo que ya las cante. Jonathan, ¿cómo le haces para escribir tus canciones? O sea, ¿son vivencias, vivencias de tus amigos? O de repente te sientas y a ver, ¿qué es el mejor? No, fíjate que la verdad es que todas son experiencias, creo que cada compositor tiene su diferente forma de escribir, pero a mí son vivencias, experiencias, cosas que veo, y más que nada, pues, vivencias y ahí. Ahora, ¿cómo los ha recibido el público? ¿Cómo los ha tratado en estos cuatro años que ya llevan como músicas? Muy bien, hasta eso la respuesta siempre ha sido positiva. Bueno, como todo, siempre hay negativos y positivos, pero hasta ahorita nosotros nos quedamos con las buenas experiencias, ¿no? El recibir los aplausos del público cada que salimos a tocar, cada presentación, y hasta ahorita ha sido muy buena. Gracias a Dios, todo ha ido muy bien. Muchas gracias también a la gente que nos está apoyando desde el principio. Gracias, gracias, de verdad, sin Dios no estuviéramos aquí. Sí, por supuesto, finalmente el público es el que te pone o el que te quita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que escogieron un género que es difícil, es valiente, porque es difícil. O sea, la mayor parte de los chavos que empiezan, pues, deciden hacer algo popular, ¿no? Porque como quiera que sea, hay mayores oportunidades de exposición. El público de balada romántica es bastante selectivo y es muy difícil de complacer. ¿Qué piensan hacer para promover este material que están presentando ahora? Pues sí, de hecho, desde el principio que nos metimos en esto de la música, nos teníamos en claro que no iba a ser un camino fácil, como en todo. Pero realmente ahorita la canción que vamos a presentar es del compositor de varios artistas como Reg, Alex Sintek, Samu, Gloria Trevi, Diana Paola, entre muchos otros, y ahora Mari. Y pues estamos muy felices, le mostramos el proyecto, le gustó y nos dijo, ¿sabes qué? Tengo una canción que me gustaría que grabaran. Tuvimos el honor de grabarla. Y nuestro EP va a tener cuatro canciones. Estamos grabándolo en Playas de Tijuana, en el estudio de Provisión. Y la verdad que están haciendo un excelente trabajo. Un saludo a nuestros amigos de Provisión. Oye, pues muy bien, sí se oye bien. La grabación se ve muy bien. Y qué interesante que mencionas esto de la autoría, ¿eh? Porque se ve que es una canción que sí le está bien escrita, ¿eh? Sí, sí, tiene una calidad. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Maddy? Maddy. Ok. Teníamos un nombre anteriormente, el cual, creemos, ya estaba registrado, ¿no? Sí. Entonces, me habla mi compañero y me dice, ¿sabes qué? El nombre ya está registrado, tenemos que cambiarlo. Y pues fue de, piensa, tú piensa, a mí no se me ocurrió nada. Soy malísima para los nombres. Entonces, fue ahí que dijo él, bueno, ¿te gusta Maddy? Y dije yo, bueno, suena cool, pero ¿qué significa? Yo no sabía qué significaba, ¿no? Hasta que me dijo él, pues, viendo a este punto, yo soy de marzo, él es de diciembre. Tenemos sentimientos muy diferentes, ¿no? Es como un poquito más calurosa. Yo soy frío, es diciembre. Yo soy el calor y él es el frío, ¿no? Como todo compositor, un poquito más recatado, todo ese tipo de cosas. Entonces, dije, ay, bueno, está padre. Es una fusión, ¿no? Marzo, diciembre, queda súper bien. A mí me encantó. Madre, ahí sale, marzo, diciembre. Yo pensé que salía de midi, ¿no? Ah, no, no. Oye, pues, muy interesante. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría escuchar el producto? Sí, digo, ya lo hemos estado escuchando aquí, pero muy quietito. Y me llama la atención ver el video completo y escuchar la canción. Pues, ¿qué les parece si nos despedimos con ellos, chicos? Les agradecemos el favor de su visita. Muchísimas gracias. Les deseamos mucho éxito. Gracias. Sé que se aventaron a una empresa importante, difícil. Muchos con talento lo han querido recorrer. No todos llegan a la meta, pero cuando llegas, pues, saben muy bien la gloria. Yo creo que ustedes tienen el talento para hacerlo. Tienen un buen compositor en esta canción, que sería una muy buena carta de presentación. Así es que les deseamos mucho suerte. Muchísimas gracias. Oigan, pero antes, por favor, inviten a nuestro público a que lo siga en redes sociales, en YouTube o donde estén. Claro que sí. Nos pueden seguir en Facebook, que es www.facebook.com-madimusica. M-A-D-I-M-U-S-I-C-A. La canción ya se está vendiendo de las crías digitales y... Pues, de nuevo, gracias por la invitación. Oye, pues, que sean ellos los que presenten su video. Fabuloso. ¿Qué les parece? Claro que sí. La cámara es de ustedes. Pues, nosotros somos Madi y los dejamos con nuestro primer sencillo que se llama... De Igual a Igual. Eso es lo que también. Tú sabes cómo hacerme mal Darme donde más me duele De la cima si te vas Y luego vuelves Caigo siempre a tus pies Cada vez que tú lo quieres Yo no sé decir que no Aunque me mientes Tú juegas Tú juegas con mi voluntad Quema Quema Este amor a la mitad Sé que nunca aprenderás Amar en caída libre Entregar el corazón No hay para ti Es imposible Cuando quieres Cuando quieres A quizás Cuando no soy inmecible Eres como un laberinto Todo del que no puedo escapar Este amor jamás será Igual a igual Me derribas Me derribas al hablar Me desalmas con un beso Siempre tiras a matar Y yo te creo Juegas 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 con mi voluntad Quema Quema Este amor a la mitad Sé que nunca aprenderás Amar en caída libre Entregar el corazón No hay para ti Es imposible Cuando quieres Aquí estás Cuando no soy Inmecible Eres como un laberinto De que no Puedo escapar Este amor jamás será Igual a igual Pues que les parece Bien por estos jóvenes La verdad es que este talento local Del cual nos sentimos muy orgullosos Que hay muchísimo aquí en la ciudad